Hola, mi nombre es Carol Luis Enodo, soy de la institución educativa y un museo del grado tercero 2. Les voy a compartir una receta muy deliciosa del departamento de Boyacá, que es el esponjado de curúa. Los ingredientes son huevos, curúvas, crema de leche, leche condensada y latina sin sabor y azúcar. Comencemos. Les sacamos la clara a los huevos. Espera, mamá. No, así no. Falta uno. Entonces es muy importante que solo sea la clara de huevo. En este caso se nos sube un poquitico de yema, pero eso no importa. Vamos a sacarle al otro huevo. La yema no la vamos a utilizar. La yema no la vamos a utilizar. Carole, 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 carole. Y luego te... ¿Qué hacemos ahí, Carol? Lo batemos muy bien que quede esponjado. Ven, Manny, te ayudo. Ya tenemos listo nuestro esponjado. Ahora le vamos a sacar la punta de la curu. Mi mamá ya la tiene lista. Lo vamos a licuar. Con crema de leche. Crema de leche. Leche. Leche condensada. Muy bien. Un... Un poquito de... Un poquito de... De agua. De agua. De agua. De agua. Un poquito de agua. Y luego... Y luego... Y luego... Que el jugo quedará como... Que el jugo quedará como... Que el jugo quedará... Muy concentrado. Muy concentrado. Para que no se pierda el sabor. Tengamos en cuenta. Mientras tanto, no tengo nada. 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 Por lo tanto, les quiero contar que este postre es muy fácil de preparar y muy económico. Se basa más que todo en los climas fríos. Se basa en los climas fríos. ¿Por qué es una fruta que se cultiva? Porque es una fruta que se cultiva en los climas fríos. En la mayoría de la región. En la mayoría de la región, después del plato fuerte. ¿Se come después del plato fuerte? Sí. ¿Se come después del plato fuerte? Bueno, entonces esperemos unas dos horas hasta que esté bien refrigerada. Ahora vamos a ver si ya está listo. El esponjado de curva. ¡Ya está listo! ¡Ups! Ahora vamos a partirlo y degustarlo con los demás. Vamos a ver si está en su... ¡Punto! ¡Punto! ¡Ups! No es esponjado de... Vamos a echarlo. Sí... Sí... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.